No me lo puedo creer, tío Ay, no me lo puedo creer, tío Bueno, sí me lo creo, tío Tiparraco, tío Que seguramente ves este extracto Y mañana cuando lo veas me mandarás un whatsapp y me dirás Ay, sí, lo he visto, no sé qué, no sé cuánto Y jaja, tío Eh ¿Qué crees que puedo...? Te lo voy a decir así, a ver Te lo voy a decir así, tipa, ¿vale? Con cariño, ¿eh? ¿Qué crees que podemos pensar? ¿Qué crees que podemos pensar? Cuando escribes tweets Pones verde a la gente esta De los que participan en este vídeo El rewind Oh, lo que hay detrás del rewind Yo lo voy a contar, no sé qué, no sé cuánto A la hora y media, dos horas Subes aquí a Javi el canijo Y recoges cables Y de lo que De lo que ibas a alargar De lo que ibas a alargar Del Alex Molón De lo que había detrás Del rewind Porque no sé qué Cuando yo lo cuente No me callo ya nada Y ahora este año estás otra vez ahí Para estar en la rueda No necesitas ninguna rueda No necesitas ninguna rueda, tío Bueno, claro A lo mejor él como su... A lo mejor es porque No quiere estar mal con la gente Las entrevistas y tal, ¿no? Pero no necesitas esto, tío Y... Y yo qué sé, tío Jordi... Yo no tengo nada en contra de Jordi Wilde, ¿eh? O sea, a mí nunca me ha hecho nada A mí nunca me ha hecho nada, creo, personalmente Me dejó tirado una charla que íbamos a hacer Me parece en el año 2016 O sea, pero... Nunca he tenido ningún roce Ni choque con él Lejos de que esté más o menos de acuerdo Con algunas declaraciones de él Pero yo, personalmente Con gente Que me amenace O me... Que me... Con gente que me amenace O diga que me quiere pegar O algo por el estilo Yo no me vuelvo a hablar Cien por cien, ¿eh? O sea, es una cosa... Uf, tiene que ser que me pida perdón El mismo... O sea, pero... Jordi... Dijo No es que lo amenazara, como tal No es que lo amenazara Sino que dijo algo así como... Que le quería pegar, ¿no? O que lo hubiera pegado, ¿no? Ah, si llego a verte... Si yo a estar yo en no sé dónde Te pego una hostia que no sé qué No sé cuánto lo dijo, ¿no? En un podcast Para mí eso es muy humillante O sea, para mí una cosa Es un problema que tú tengas Con la gente, ¿no? Que tú puedes tener Muchas discusiones Con la gente de internet Y cuando estás trabajando Y en un evento En el que estás tenso Pero ya que te digan Algo de tema De agresión física Para mí es como el límite Que rompe ya No nos volvemos... No quiero saber más nada de ti ¿Vale? ¿Qué cristalito, Javi? No, no, es que te lo digo Porque me ha pasado O sea, literalmente me ha pasado A ver, te lo puedo decir Sí, pero no sé La verdad No sé, la verdad No sé, la verdad ¿Ustedes lo perdonaríais eso? Como mínimo A lo mejor Que le pida perdón En el mismo medio, ¿no? Que no lo va a hacer Pero yo con alguien Que a lo mejor me ha dicho Algo de pegarme O algo por el estilo No sé, la verdad Además, si tienes mucho cariño Y es alguien muy importante En tu vida o algo No lo sé, la verdad Pero ahí realmente Me decepciona un poco El tipa, la verdad Porque Se echa como muy para adelante En algunos calentones Que le dan Porque él conoce Muchas verdades Sobre muchos temas Y ya no sé Ni cuántas veces Lo hemos visto Que pone cosas en Twitter Y luego las borra A los 10 minutos A los 15 minutos Las borra Y Drog Que Fabián A mí Drog No me ha amenazado Con violencia A mí Drog Me dijo unas cosas muy feas Yo también a él Le dije muchas cosas feas Y él se disculpó públicamente Por lo que yo quería Que se disculpara Por lo demás Realmente me la sudaba Y no lo sé Yo no sé Si perdonaría a alguien Que me Pues seguramente Alguna vez en la vida He perdonado a alguien Que a lo mejor me haya Amenazado Me haya He hecho alguna lucha A algún tipo de agresión Pero a día de hoy Con 38 años Si alguien me lo dijera Si alguien me lo dice Para mí está roto Cualquier tipo de Relación En todo caso Puede llegar a decir Bueno, venga Por cada uno por su lado Tú aquí, tú aquí Yo no me meto contigo Ni tú conmigo más ¿Me entiendes? Pero Ya da ya Unas fotitos así No sé Sin unas disculpas A lo mejor Oye, estos amigos De toda la puta vida A lo mejor Tienen una amistad De porrón de años A lo mejor Tienen una amistad De un porrón de años Y no No lo sé La verdad Es que depende del contexto A lo mejor si lo perdonaría No lo sé No lo sé La verdad Tendría que ver La situación Dependiendo del contexto Dependiendo de muchas cosas ¿Vale? Dependiendo de muchas cosas ¿No? Pero no sé Son cosillas que yo he visto Que tal, ¿no? Yo hablé con un chaval Que trabaja con grandes En el mundo de Twitch Me dijo Johnny Entiendo Parte del odio Y es que das mucho asco, tío Porque has salido de la calle Y mira lo que tienes ahora Cuando algo se me... Qué tópico eso, ¿no? Qué tópico eso, ¿no? O sea Reducir todo lo que te está cayendo A Es que das mucho asco Porque Venías de la calle Y ahora ganas dinero De hecho Precisamente creo que es al contrario Que una persona Que viene de una vida humilde Y tal Y a la gente Le toca el corazón sete Es más fácil Que la gente empatice contigo Y tal A ver Si tú no coges el coche Y te tienen que... Y tienes que esquivar En un paso de cebra A una mujer Con un carro De un recién nacido Pues no creo que la gente Te critique La gente te está criticando Porque ya van varias Con el coche Que son bastante graves O sea Yo me pongo en el lugar, tío O sea Poneros cualquiera en el lugar Que es vuestra mujer Con un carro De vuestro bebé recién nacido Y la veis en un stream de Twitch Que este hombre Lo primero es que ya Vaya grabando por la calle A ver Yo por ejemplo Cuando he hecho Algún tipo de IRL Y he tenido que montarme En el coche En momentos puntuales O he hecho incluso directo Desde el coche Yo grabo algún vídeo, ¿no? Me grabo a mí Pero ya ir grabando A la gente por la calle Es que puedes grabar A un niño que pase Tío, tú imagínate que... Mira, me voy a poner yo De ejemplo Yo por ejemplo Lo he pensado muchas veces Digo, no sé cómo reacciono yo Pero creo que le digo Al que sea Por favor Elimina ¿Sabes? Yo por ejemplo Imagínate que voy por la calle Con mis niños Se escucha baja la voz mía Se oye bajo Yo lo he pensado muchas veces ¿No? Que yo vaya por la calle Con mis niños Que yo no los saco En ninguna parte Y ahora vaya alguno Haciendo un IRL O lo que sea Y me grabe Con los niños Y ahora yo Que no he enseñado La cara de mis niños En ninguna parte Pues me tengo que joder Con que este hombre En directo No digo a este hombre Digo cualquiera De los que hacen IRL Imagínate Quien sea La que sea O el que sea Ahora que Yo lo de ir Regalando por la calle Tienes que ir con cuidado Yo lo he hecho En alguna ocasión ¿No? Pero por ejemplo ¿Cuándo lo he hecho yo? En el tema de los En el tema de los latins Está todo el mundo Los que están allí No les importan salir Porque están metidos en jaleo Para hacerse fotos Con los famosos No sé qué En la concentración De la marea azul Lo mismo Son gente que está ahí Y van a salir en los directos Y las cosas ¿No? No sé la verdad Pero bueno Quitando ya el tema De la imagen Que eso es debatible Me imagino que Si vas por la calle Pues te tienes que Te tienes que joder En cierto modo De que te grabe alguien ¿No? Pero Pero ya la conducción O sea El hecho de que Una mujer embarazada Que casi la pilles Hombre Hombre Eso es grave Eso es muy grave O sea Yo es que me pongo En la situación De que fuera mi mujer Y no te digo Lo que me entra por el cuerpo Nada más que de imaginármelo ¿Vale? Un niño recién nacido El carrito de recién nacido Vamos ya con tu mujer sola Sin niños Ya sería suficiente ¿No? Pero no Tu mujer Y tu bebé recién nacido Y este hombre Haciendo un IRL Le esquiva Por no pillarla Lo veo grave Lo veo grave Me ha hecho bola Ha sido Rajar En un directo Y no hablarlo con la persona En privado primero Quizás también es una cuestión de ego Que tú no das el brazo a torcer Joder Porque cae mal a todo el mundo Para nada Para nada Para nada ¿Eso crees que es por algo? Si a todo el mundo le caes mal Igual es que el problema Estar viviendo en la calle realmente Que has tenido que pasar penurias Sí A estar ahora mismo En una posición económica Muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora con lo del coche Y todo esto La verdad que estoy Respirando Has tenido también Unos días atrás Varias polémicas Que Varias Yo lo que he sentido Es que te han afectado Es posible que te hayan afectado Un poco Sí De hecho la última Ha sido la más vasta Porque realmente Hay un topetazo Una persona invidente Que yo no sé qué es invidente Y se hace trending topic en España Y todo el mundo Diciendo Va mirando el móvil Cuando justo es la vez Que creo que mejor Voy conduciendo Sin distracciones de móvil Ni del streaming ¿No? Aún así Sí que hay un momento Que aparte la vista Y arranco a andar A 5 por hora Y es ahí cuando Veo de repente El bulto y freno Es una puta La verdad Es Diría que a lo mejor Es no tener una atención Al 100% Y asumo ese error Por mi parte Pero En mi Historial De vida y tal Llega un momento En que muchas veces Cuando te sientes atacado No sabes cómo reaccionar Y mi primer instinto Siempre es el de No Por cojones No voy a dar mi brazo a torcer Que luego van pasando los días Y te vas enfriando ¿No? Pero en ese momento Que va tío Ha sido un accidente No es mi culpa Y todo el mundo Pero pide perdón No me sale de los cojones Pedir perdón Porque no es mi culpa Bueno pero Y vas mirando un poco Para otro lado Cuando se arranca el coche Y tienes que mirar solo al frente O no Había una familia Que iba a punto de cruzar Pero bueno Vean cómo La peor actitud además En este tipo de casos Porque aunque no sea tu culpa No siempre No siempre el hecho De que O sea Tú puedes pedir perdón Sin que sea tu culpa Tú puedes ir andando Por la calle Y que de repente Pues Yo que sé Te choques con alguien andando Vais los dos distraídos Y os chocáis Y es culpa de los dos Porque uno va mirando el móvil Y otro va con la cabeza En Pamplona Oye perdone Es cuestión de educación Simplemente Ah perdone O sea Que te pide perdón ella Por haberte abollado el coche Ya le dijo el policía Le enseñó el vídeo A un policía Y sigue diciendo Que él no tiene la culpa O sea Se fue para una policía Y le enseñó el vídeo Se fue para una policía Que se esperaba a él Que la policía Le iba a decir Que estaba muy bien Lo que le había hecho Que no pasaba nada Porque se me fue tan verde Ya lo dije ayer O sea El tráfico Yo creo que el tráfico Es de lo más perfecto Que hay creado por el ser humano ¿Vale? Pero no es matemático tampoco O sea Tú tienes que saber Lo que has estudiado Y cuando te vas a sacar carnet Que es lo que has entendido En un cruce Que no haya señalización ¿Qué tienes que hacer? ¿Quién tiene prioridad? Pues tú sabes Si es el de la izquierda O el de la derecha ¿No? Tú sabes que si estás en un cruce ¿No? Y no hay semáforos Ni hay seda al paso Ni nada Y venís varios coches A la vez Y muchas veces Muchas veces También tú vas conduciendo Y actúas también Por lógica Por civismo ¿No? O sea ¿Cuántas veces Te habrás encontrado Alguna avenida Donde se ha atropeado Un semáforo? Ya tú dejas pasar Una vez a uno El otro te deja pasar a ti Y vais así ¿No? Y en una calle Como la que él estaba En un cruce Como la que él estaba Lo más lógico Es que Yo qué sé Puede que te surja Que te entre alguien Corriendo Y no te dé tiempo A frenar Evidentemente Normalmente La velocidad Que tienes que llevar En esa calle Es para que te dé Tiempo a reacción Pero bueno Un poco pendiente A ver De la gente Que hay en las aceras ¿Sabes? De la gente Que hay en las aceras Un poco O sea Si hay alguien Para cruzar Se puede cruzar Es que tú imagínate A un niño A un padre Se le puede escapar A un niño A un padre Se le puede escapar A un niño Tú tienes el niño De la mano Y de repente El niño se te suelta Porque ve un perrito Yo qué sé Mil cosas Y oye Somos humanos Eso No hay nadie libre De eso O sea Se te puede escapar El niño Se te puede escapar El niño En un parque En un Lo que sea ¿Vale? Pero Claro Aquí el problema Es que una semana Antes Casi atropella También A más velocidad A una madre Con un carrito Y muchas más cosas Porque yo no estaba pendiente De las polémicas de él Pero por lo que he visto En otros creadores Han sacado como muchos Clicks en Twitter De cosas de él Con el tráfico O sea Es que no es la primera Si fuera la única Pues tú dices Coño Al hombre Le ha pasado esto Y ya está Pero claro Es que Se suma con todo lo demás Y con esta actitud Como se vea Al final voy en streaming Voy en directo Y quieras que no Pues se va a poner todo En tela de juicio ¿No? Y si ya Pues la gente está deseando La mínima Para Para que Hacer así Pues Esa es la chispa Que encendió todo Incluso dejaste unos días Las redes sociales Para Dejé una semana Dejé una semana Porque no sabía Cómo volver al coche Esto Lo de la cega Fue después Ya O sea Primero fue Que me hicieron Un hilo De unce al paso De mira Este semáforo No lo ha visto Dije Vale Tenéis razón Cómo puedo Seguir encaminando Esto Sin que haya esto Entonces Este semáforo No lo ha visto O sea Pero vamos a ver Una cosa es que no veas A una persona invidente Que esté cruzando en verde Venga Vale Está pillado mirando Para el otro lado Venga vale Pero cómo que no has visto Un semáforo Reúno con la gente Con la que trabajo Con mis editores Y todo eso Y chavales Tal pues mira Yo creo que las alertas Las podrías poner así Para que solo se escuchen Y no ver el chat Yo creo que deberías De tener las normas De cada vez que arranques Apagar chat Dejas al cliente Te paras a la derecha Y ver el chat Y charlas con la gente ¿No? Ir como Creando esa Ese sistema de trabajo Para evitar eso Decidí hacer eso Más apagar el chat Más poner las alertas en alto Y justo Después de siete días Haciéndolo Fetén O sea Pero De locos Me ocurre lo de la ciega Tío Digo Joder tío O sea Ya es puta mala suerte Yo he visto un poco por encima Tampoco he indagado mucho Mucho a fondo He visto algún clip tuyo Que bueno A ver Es la verdad O sea no lo voy a negar O sea es la puta verdad Y lo que critican Creo yo La gran parte de la gente Es que es peligroso ¿No? Tener ahí un streaming Es como que no estás Al cien por cien Concentrado en la conducción A ver depende Yo he tenido Yo he estado grabando un vídeo A ver Está perfectamente la conducción Yo es que Realmente es que yo es que tengo mucho 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 Se me da muy bien conducir a mí Realmente ¿No? Porque yo he conducido muchísimas Muchísimas horas Y tal ¿No? Pero a ver Tú cuando vas en el coche Joder Pues vas con Fíjate tú ¿No? Yo voy muchas veces con mi mujer hablando Y a trambar los niños O sea Tú puedes tener los cinco sentidos En la carretera El hecho de que estés teniendo una conversación Con tu mujer O le digas algo en un momento al niño Lo que sea No te hace necesariamente distraerte Que tú tengas ahí una cámara Que te esté grabando ¿Sabes? ¿Qué te digo? Depende ¿No? Depende Pues no deberías de hacerlo Andy Minuto de ir de casa a mi padre No sé qué Me grabo Y aquí me saco un videito ¿Me entiendes? Pero ya otra cosa es Que tú cojas Pongas el chat Estés hablando Pero yo no creo que sea por el stream Lo de él Yo no creo que es por el stream Yo cuando dijo el millor Lo de Es que estás haciendo stream No tienes los sentidos en el tal Yo no creo que sea por el stream Yo creo que es porque es él Yo creo que es porque él conduce así Es verdad O sea Yo creo que es porque Y es cierto Que hacer streaming Realizando una actividad Que requiere No va a ser No va a estar al 100% O puede dar lugar A más problemas que Claro O sea Nunca es una buena idea ¿No? Esto el otro día hizo este análisis Abby En su directo Me pasaron el clip En plan de Mira lo que ha dicho Abby Dice Es que nunca es una buena idea Conducir y grabarse ¿Sabes? Porque es que todo O sea Si tú fueras con un coche de policía 24 horas detrás Tú terminas multado seguro Claro Pero tú, yo y cualquiera Todo el mundo que conduce Y sabe Lo que es conducir Quien no ha tenido un fallo O un error Eso a todo el mundo le pasa No voy a permitir que internet Entre En lo que es un negocio Y algo de futuro ¿No? Entonces Creo que hasta ahí Ha estado bien Pero ya está A partir de ahora Lo saco de la ecuación Twitch me da de comer Youtube me da de comer Y lo otro ha sido La inversión de mi trabajo Como quien se compra un piso Pone una lavandería O pone un bar ¿No? Que ha sido youtuber O ha sido streamer Que mucha gente Pues coge y saca el dinero Y lo mete en otra cosa ¿No? Al final Lo vas a tener ahí en el banco ¿No? Y va por ahí Así que Seguiré haciendo contenido Informativo De bueno Pues ya hemos pagado la deuda Pero no voy a grabar Lo que es conduciendo Te llevabas muy bien Con un montón de streamers Y por lo que sea Es como que te han dado Todos de lado No sé si por estas polémicas O sea A mí me da la impresión Cuando miro tu perfil Como que la gente No te apoya en nada ¿No? Eres como Me apoya en mi comunidad Es como si fueras Una oveja negra De los IRL Como que te ha dado Todo Dios de lado ¿Por qué crees que es esto? No creo que me haya dado Todo el mundo de lado Sí creo que Mucha gente prefiere Chicos No tener líos O ir a su puta Yo voy a admitir Dos errores míos Y los dos errores míos Principales Han sido Cuando algo Se me ha hecho bola Ha sido Rajar En un directo Y no hablarlo Con la persona en privado Primero Y con dos personas Que se me atravesó O algo Lo hablé con ellos Y a día de hoy Nos llevamos de puta madre Entonces bueno Pues si es verdad Hay cosas que son irreparables Porque Si está bien Que yo me sentí mal En un momento puntual Y dije algo Tú luego te has dedicado A llenar horas Y horas De una para allá Horas y horas De contenido Eh Insultando ¿No? O menospreciando Entonces Ya está claro O sea No vamos a ser best friends Ni nada Es una pena Porque siendo un nicho El IRL Porque es un nicho Sí Deberí ser todos Piña Hacer piña Hacer planes y tal Pero no Al final hay como Un grupo por un lado Un grupo por otro Ganar su puta bola Te ha llegado a afectar bastante ¿No? Hay llegado El tema de los nichos La gente no se tiene Porque Vamos a ver tío Vamos Es que me parece Es que me parece una chorrada Tremenda El tema de No tenemos que hacer piña Pero que ¿Por qué tienes que hacer piña Con gente que no conoces? O sea Dentro de la gente que haga IRL Pues habrá gente que te caiga bien Con la que conectes Gente con la que no Tú tienes que Tomarte esto como un trabajo Como una cosa De la que vas a sacar pate Hasta luego Vamos No puedes llevarte bien Con toda la gente Que haga salseo No es que todos los youtubers Que hacemos salseo Como hacemos lo mismo Somos compañeros En Telesalseo se lleva mucho ¿No? Eso de No compañeros No critiques a otro youtuber Que es tu compañero ¿Compañero? Vamos a ver ¿Qué compañero? Compañeros son Aiden De Luare El Iván Los que están en el equipo nuestro ¿No? En nuestro equipo Como un compañero Una persona Con la que no me cae bien Con la que no Yo no trabajo con No voy a dar nombres de ninguno ¿No? Pero Chisme youtubero Yo no trabajo con chisme youtubero ¿Cómo va a ser mi compañero? Entonces que son mis compañeros Todos los que están Todos los que tienen un canal en YouTube Son mis compañeros Mis compañeros es él O sea Bueno Compañero Yo soy el jefe Y luego Aiden Luare Jecito Pues son Ellos sí son compañeros Vamos A mí de toda la vida de Dios Si tú trabajas Imagínate que tú trabajas En la fábrica de la Coca-Cola Tus compañeros de trabajo ¿Quiénes son? Los que trabajan en esa fábrica ¿No? O los que trabajan en el Carrefour Como allí venden Coca-Cola Pues también son tus compañeros Que no tiene sentido O los de la Pepsi ¿No? O sea que no tiene sentido Javi Tienes que jugar un día Sí Bastante Bastante hasta el punto de Pensar en Terminar todo No No hasta ese punto Pero sí hasta el punto de De decir Vale Necesito una persona externa a mí Que me diga Si de verdad Soy tan mala persona Si de verdad Soy ese monstruo Que dicen de mí Porque yo no me veo así Y he empezado hace cinco semanas Con una psicóloga Y me ha dado a entender Muchas cosas Cualquier persona que me vea Creo que puede tener motivos Para sentirse superior a mí Mírale Tengo un problema con la bebida Mírale No tiene nadie en su vida Mírale Solo tiene dinero Y a su perro No tiene nada más Y su perro pasa así Solas al día solo Entonces no sé La gente Creo que tiene la necesidad De hacerse ver Mejor que a otro Que le va Económicamente mejor ¿No? Vale Tiene dinero Pero yo tengo todo esto Tengo una novia Tengo unos amigos Eso me decía un streamer El otro día Sí, sí Serás el top uno Pero yo tengo una familia Que me quiere Unos amigos de toda la vida Y una novia estupenda Hostia ¿Cómo te ves de aquí A un tiempo? Cinco años por ejemplo ¿Cómo no entendía eso? Creo que tiene la necesidad De hacerse ver mejor Que a otro Que le va Económicamente mejor ¿No? Vale Tiene dinero Pero yo tengo todo esto Tengo una novia Tengo unos amigos Eso me decía un streamer El otro día Cualquier persona que me vea Creo que puede tener motivos Para sentirse superior a mí Mírale Tiene un problema con la bebida Mírale No tiene nadie en su vida Mírale Solo tiene dinero Y a su perro No tiene nada más Y su perro pasa así Solas al día solo Entonces, no sé La gente Creo que tiene la necesidad De hacerse ver Mejor que a otro Que le va Económicamente mejor ¿No? Vale Tiene dinero Pero yo tengo todo esto Tengo una novia Tengo unos amigos Tengo unos amigos Tengo unos amigos Tengo unos amigos